El cielo resplandece a mi alrededor Pero yo quiero que tú me digas Tu predicador, tu pastor, tu hijo de Dios Que sabes mucho, sabelo todo Yo nunca me he cerrado a temas diversos Y yo quiero saber en este momento Qué es lo que tú piensas sobre esta serie No nada más sobre esta Voy a estar hablando de varias series, de varias películas Pero es que realmente en esta serie todo el tiempo te dicen Es que no es apta para los hijos de Dios Hay muchas cosas que no son aptas Y aún así las hacemos Pero yo en esta hora quiero que hablemos de Dragon Ball Z Realmente es un tema muy interesante Porque es una caricatura que no solamente es de mi época Es de la época de muchas, muchas más personas Es una serie que nunca va a pasar de moda Es una serie que a todos nos trae recuerdos Así como que... ¿Tienes recuerdos de tu infancia? Claro que sí, cuando Goku pedía a todos Que lo ayudáramos a crear la granja en Kidama Y yo me quedaba así Y todos, ¿no? Alstando sus manos al cielo para ayudarlo con energía Suena algo extraño Pero realmente yo sí veía eso Yo veía mucho Goku De que cuando peleaba con Cell, Majin Buu Bueno, ya sabrán aquellos conocedores Realmente la serie de Dragon Ball Super Es una serie que... Que... Si bien no es tan mala Pero tampoco es tan buena Bueno, a lo que voy Quiero que me digas ¿Por qué no es bueno ver Dragon Ball Z? Ya sé que muchos cristianos satanizan todo Ya sé que muchos cristianos llaman malo A muchas cosas que realmente ni lo son Pero yo quiero hablar de Dragon Ball Z Si tú me puedes dejar un comentario O puedes compartir este video Y que alguien dé su opinión Realmente me ayudaría mucho Y ayudaría mucho a aquellas personas Que no entienden tan bien el por qué Los cristianos satanizan mucho esta serie Esta caricatura de Dragon Ball Z Así que ánimo Cristo nos toma con amor eterno Bendiciones azucaraditas Suscríbete a mi canal Comparte Yo sé que se van a desuscribir muchos Pero igual Dios los bendiga Y si no estás apto para poder Tener más información Aparte de la que te dan Ahí en la iglesia Pues creo que este canal Pues no es para ti Podrías buscar otro canal En el cual Pues solamente se tocarán temas Que quizás ni edifiquen Pero créeme Que si tú Realmente sabes alguna información Sobre esta serie Puedes ayudar a otra persona Para que deje de verla O para que esa persona Se retroalimente Así que bendiciones azucaradas Para cada uno de ustedes ¿Puedes usar esta serie? ¿Puedes usar esta serie?